Música Aunque a simple vista en esta finca del municipio de Puerto Nare no hay nada irregular, algo no anda bien. La presencia de estas dos guacamayas y de este saino alertó a las autoridades ambientales y de policía, pues la tenencia o tráfico de fauna silvestre es considerado un delito según la ley 1333 de 2009 y la ley 1453 del 2011. Música Ante esto, con orden de allanamiento en mano, Corantioquia y la policía ambiental recuperaron estas especies que son vitales para el ecosistema al que pertenecen e iniciaron un proceso judicial contra quien las mantenía fuera de su hábitat. La fauna silvestre es patrimonio de todos los colombianos. Hay leyes que protegen la fauna silvestre contra el tráfico ilegal, entendido este como no solamente la cacería, el transporte, sino también la tenencia. Los animales silvestres cumplen funciones en los ecosistemas en los que viven. Unos son dispersores de semillas, otros son polinizadores, otros controladores de otras especies que sin ellos se volverían en plaga. Al extraer un animal de estos, de sus ecosistemas naturales, lo que estamos es no permitiéndole a ellos cumplir sus funciones ecológicas, creando en última instancia desórdenes en los ecosistemas. Codbucha Frecuencia, las autoridades ambientales de Antioquia, realizan operativos de control como estos, en los que no solo se busca recuperar especies de fauna silvestre que han sido extraídas de su hábitat, sino que a través de capacitación y sensibilización, se pretende frenar este fenómeno ilegal. Para este proyecto, se invierten al año 727 millones de pesos. ¿Dónde están? Si yo te compro el lorito, él dice, súper chévere, voy a conseguir más loros en el bosque. Pero si nadie le compra los loritos, él no vuelve a sacar loritos del bosque. Entonces es la idea, que ustedes entiendan esa parte y se comprometan a no tenerlos. Y si son loritos, así que no son del bosque. Todos son del bosque, muñeca. Es muy triste sabiendo que hay otros animales que pueden servir de mascotas, que son domésticos, que acabemos con la fauna y la flora que tanto nos va a servir para nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando una persona decide tener en su casa un loro, un mico, un oso, una tortuga, una guagua o cualquier otro animal silvestre, está contribuyendo a la extinción de esa especie, fortalece las redes ilegales dedicadas al tráfico de fauna silvestre y se atiene a sanciones económicas que alcanzan los 5.000 salarios mínimos mensuales y apenas que van hasta los 12 años de cárcel. Tenemos este año que hemos realizado 7 operativos en diferentes municipios y en diferentes regiones de acá del departamento de Antioquia. Se han hecho campañas también de sensibilización y algunas se adelantan algunas investigaciones. Realmente el trabajo se hace de manera coordinada y han habido resultados muy positivos. Tras su recuperación, las dos guacamayas y el zaino pasan a un proceso de atención y rehabilitación para luego ser devueltos a su hábitat natural. Ellos hacen parte de los 915 animales silvestres que este año han sido recuperados por Corantioquia y la Policía Ambiental, proceso que ha dejado a 31 personas capturadas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Protegiendo a las especies y velando por su retorno al ecosistema, así es como Corantioquia actúa.